Ayer se celebró el Día del Poder Judicial y el Día del Poder Judicial encuentra al país ciertamente cuestionado con relación a la participación de los políticos. No es que sea malo que los políticos participen, que sean parte del Poder Judicial, pero en la dirección. Por ejemplo, una muestra de ellos fue la desastrosa gestión de Mariano Germán, señores. Primero, un político que todo el mundo... Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí hay un ciudadano que fue miembro del Tribunal Superior Electoral y luego aspiró a ser presidente de la Junta. Yo recuerdo que uno de sus discursos era que ya él había abandonado el ejercicio político. E inmediatamente él fue sustituido del Tribunal Superior Electoral. Él se reactivó de nuevo en la actividad política. Pero esa persona borró todas sus fotos de todas las redes sociales... ¿Pero quién fue ese? El delegado de la Fuerza del Pueblo hoy en la Junta Central Electoral. José Manuel Hernández Peguero. Fiscal, exfiscal. Fue mi amigo, fue miembro del... ¿Qué pasa con Manuel Hernández Peguero? No, no, no. José Manuel Hernández Peguero fue miembro del Tribunal Superior Electoral, ¿verdad? Previamente había sido fiscal. Había sido fiscal. Hice una gran gestión como fiscal. Creó las fiscalías comunitarias. No, no, no. Yo no estoy cuestionando su... Su capacidad. Su capacidad en términos de lo que hizo, porque incluso hizo un trabajo digno en el tribunal. Lo que me refiero es que durante él fue miembro del Tribunal Superior Electoral, él aspiró a ser miembro de la Junta Central Electoral. No sé si usted lo recuerda. Y uno de los discursos era cuando él le hablaba de la relación que él tenía con el activismo político, porque él fue precandidato alcalde. Claro. Y él decía, no, 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 yo abandoné... No, 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 pero en el proceso anterior, él fue precandidato alcalde, precandidato alcalde. Y cuando se le preguntaba sobre su vinculación con el Partido de la Liberación Dominicana, él decía que no, que ya él había abandonado el ejercicio político y que él se había dedicado a hacer un ejercicio... Y entonces concluyó, él no es miembro del Tribunal Superior Electoral, entonces luego al otro día él se activó en su partido. Por ejemplo, Roberto Rosario Márquez. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, por más capacidad que tenga, es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo te voy a decir... Y te voy a decir, oye, no me venga con eso, y te voy a decir una cosa, yo coincidí con él en una prisión de este país visitándolo con la gente del caso de Brecht, que no me venga a mí con esa cosa tampoco. Y no me digas tú a mí que yo voy a visitar a un preso, y al otro día yo lo voy a juzgar, no me venga a mí con eso. Yo te voy a decir una cosa en relación a ese tema. No me venga a mí que no me diga con eso. El hecho de tener participación partidaria no te hace más serio ni menos serio en el ejercicio. Pero hay choque de intereses. Pero hay choque de intereses. Pero hay un pero, pero hay un pero. Pero no me voy a hablar de parcialidad ya. Pero hay un pero. Ahí se me puede hablar de parcialidad. En un país, señores. Hay choque de intereses. Pero hay un pero. Pero tengo un pero. En un país donde la institucionalidad es como usted ponerse una tanga roja o de bolita, que aquí no va, aquí no hay nada. Pero tengo un pero, tengo un pero a mi opinión, tengo un pero. Pero, inclusive en otros países más desarrollados institucionalmente, donde la decisión de, por ejemplo, en Estados Unidos, que el presidente que eso, donde el presidente que somete la sustitución de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, si está el Partido Republicano, manda un perfil conservador. Si está los demócratas en el gobierno, manda un perfil liberal. Sí, pero no político. En el caso, no, voy para allá. No, no, que sea un buen a fin con las ideas. En Estados Unidos. No a fin político. Se definió un presidente de los Estados Unidos más desastroso que ha tenido la historia de los Estados Unidos, que es George Bush, hijo, que no era más que un canalle en el ejercicio del poder. Y se decidió mediante una decisión de la Suprema Corte de Justicia, después que Al Gore ganó las elecciones de Estados Unidos. Y por un proceso de fraude descomunal, sobre todo en la Florida, llevado a cabo por el hermano de George Bush, el candidato, que era gobernador o senador, Jeff Bush, perdió las elecciones, ganó Al Gore y en la Suprema se decidió que ganó George Bush, hijo, por un voto de diferencia, porque en esos momentos los republicanos tenían mayoría. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es cómo pasa en nuestro país, que estoy de acuerdo con Dari. Aquí el sistema de partido en los últimos 20 o 30 años, bueno, Balaguer inclusive, aquí se decía que cuando Balaguer se llevaba redactada la sentencia a la Suprema. Entonces, mientras aquí no superemos eso, mientras aquí los dirigentes de los partidos que dirigen los procesos políticos sigan metidos de cabeza, pie y mano decidiendo la estructura judicial, la justicia de este país estará desacreditada. Esa es la verdad. Es que no se puede hacer, vamos a ver, no se puede hacer un juicio de valor hacia una persona como Luis Henry Molina, que tiene todas las capacidades. Perdón, perdón, perdón. Yo no estoy cuestionando su capacidad. Claro, pero hay un juicio de valor porque usted tiene que jugarlo a él. No, 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 no. Usted tiene que jugarlo a él por los resultados que está dando en la Suprema Corte de Justicia. No, pero lo que tiene son cinco días. Tiene el Poder Judicial. Claro, pero todos los juzgados de paz ya resolvieron todos los casos que tenían desde el año 2000 y del año 99. que no se habían hecho. Porque un excelente gestor. Pero cuando le toca agarrar una papa caliente. Pero le ha tocado agarrar la papa caliente. ¿Y qué hizo con la papa caliente? Señores, búsqueme un video. ¿Qué hizo con la papa caliente? Perdón, dame un segundo. Un video, ok. Dame un segundo. Dame un segundo. Un video de Temo Monta que dice que los casos de corrupción, que aquí no ha... Dame un segundo, dame un segundo. Que los casos de corrupción... Le tocó una papa caliente y sacó a todos los que estaban involucrados en el caso de Brecht de la jurisdicción privilegiada y los mandó para donde tenía que mandarlos. Ah, pero el colegiador es él, no es decisión de él. Vamos a seguir. No, bueno, pero él está liderando eso. Ah, o sea que cuando es positivo no es de él, pero cuando es negativo sí es de él. O sea, dejó al peledeíta. Cuando es positivo sí es de él, no es de él. No, pero dejó al peledeíta con él. Vamos a seguir con las imágenes del abogado. No, porque legalmente eso es lo que procede. No, que sea paledeíta o no. Eso es legalmente. En la República Dominicana, oigan bien, en este país, mientras la justicia tenga que depender de un presidente de la República, donde el procurador general sea el presidente de la República lo que lo designe, o el fiscal... No, pero que el problema no está ahí. Lo tenga que decir. Tiene que ver. ¿Cómo que no? El presidente Villegas con su partido y con su público. El Ministerio Público es un... Señores, la acción... No es independiente. No es independiente del poder político. La acción del Ministerio Público, señores, es una acción administrativa. El Ministerio Público actúa en representación de la ciudadanía. Es lo mismo que fue un ministro de justicia. Pero lo que sí está mal es que el procurador sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura. No debe de estar ahí. El presidente John F. Kennedy designó como fiscal a su hermano Bobby Kennedy. Y no incurrió en un proceso. Lo que pasa es que el tema institucional aquí está muy desacreditado. El presidente pudiera nombrar perfectamente a su hermano como lo hace, pero depende de las cualidades de ese designado corromper o no corromper el sistema que se le ha encabentado. Pero Bolsonaro puso a su hijo como embajador de Brasil en Estados Unidos. Señores, vamos a continuar. Porque este tema no lo vamos a culminar hoy. Que son temas que intervienen. Bueno, sí. Y nos acaloramos mucho y tenemos más contenido. Pero vamos a, en algún momento. No, lo podemos tener. Vamos a debatir. Y vemos cómo se seleccionan los jueces de altas cortes en otros países que tienen una institucionalidad mucho más desarrollada que la nuestra. Y vamos a ver que nosotros vamos en ese mismo camino. Excelente. Mientras tanto, vamos a... Vamos a debatir desde la óptica de juristas en algún momento. Sí, sí. No desde la óptica nuestra, desde la óptica de actores... Tenemos el abogado. ...de actores del sistema judicial. Vamos, señores. De actores del sistema judicial. Ve hasta qué punto ha sido pernicioso o beneficioso la participación de políticos en la justicia. Tenemos un tema que ocurrió esta mañana. La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación que había sido interpuesto por Liliana Santana, que estaba involucrada en el caso Carla Maciel. Nosotros también vamos a escuchar ahora las declaraciones que las tenemos aquí, según me indican los chicos, del abogado de la familia de la joven Carla Maciel, de la niña Carla Maciel. Vamos a ver qué nos dice entonces sobre el caso de Liliana Santana. Recordar que al principio, en este caso, estaba muy involucrado e inclusive se ventiló todo el tema de la venta de órganos, cosa que fue rechazada por el Ministerio Público cuando eso estaba la fiscal de la provincia de Santo Domingo. Por desgracia, eso fue lo que comenzó una serie de... Eso, una serie de allanamientos que se realizaron en diversas clínicas integral de Santo Domingo Oeste y a raíz de eso también continuaron las investigaciones. Debemos resaltar que ya... Bueno, ya tenemos el video del abogado. Vamos a colocarlo para que nos dé algunos detallitos de qué pasó en la Suprema Corte de Justicia. Lo que ha hecho Liliana Santana corriendo en este proceso. En este caso, nunca debió estar aquí, señores. O sea, señora, debió estar condenada en un tribunal colegiado. Yo felicito al presidente de la Suprema porque iniciaron con esta decisión. A ver si salen de esos 18.500 expedientes que tienen ahí, que dijo él ayer. Ya. Lutar Cojado. Felicito al presidente de la Suprema, fue aquel dijo. Felicito al presidente de la Suprema, señores. Ya eran varias denuncias que había realizado Lutar Cojado que de aquel telepediente se le había perdido. Sí, sí, pero eso no tiene nada que ver con política. Yuri, eso no tiene nada que ver con política. Señores, 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 oígame, señores, oígame. Aunque si ese tema hubiese tenido que ver con política hubiese sido distinta. Señores, oígame, señor, oígame. El señor Luis Henry Molina fue, era director de la Escuela Nacional de la Judicatura. El más joven. Es una persona que tiene todas las capacidades en términos jurídicos. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Incluso yo no lo culparía a él. Son, lo culpable son quienes dirigen esto. Quienes designan, quienes quitan. Quienes quitan y ponen. Por ejemplo, ¿quién dirige el Consejo Nacional de la Magistratura? O, ¿cómo se llama? ¿Fran Soto tiene decisión ahí? O, o, o el senador Paliza tiene decisión ahí. ¿Quién nombró a cada uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? El presidente Danilo Medina. Hay votaciones. A mí no me hables de votaciones en un país como la República Dominicana. ¿Entonces tú me vas a decir a mí que Camacho lo designó, lo designó la Cámara de Diputados? Pero va, va, va. Vamos con el caso de Carla Maciel porque ese es un caso similar, señor. Este fue un caso similar al que ocurrió en Santiago. Yo te podría decir, Daya, yo te puedo decir, Daya, que el caso de Carla Maciel es lo más parecido al caso del año 95, 96 del niño Yena Saibar, que fue un caso horrendo porque hubo involucrado la familia, el entorno, y además consternó a la sociedad en su conjunto. Estuvieron involucrado también la embajadora de Argentina. De Argentina, los Palma Mesías, los Palma Mesías. Que hasta el año pasado no había vuelto una embajadora de Argentina. Bueno, el tema es que este caso se me parece al del niño Yena Saibar porque la sociedad en pleno nos involucramos por la forma en que ocurrieron los hechos, lo horrendo de los hechos. Entonces, lo que uno se pregunta es, porque tú mencionabas de que en principio un elemento especulativo era de que la niña fuera adaptada siendo gemela para extraer el hígado o el riñón de esta niña o los órganos de esta niña porque el papá Hipólito Santana al parecer estaba en una situación convalesciente y de que se necesitaban los órganos. Pruebas aparte en las que no me quiero comprometer porque estuve muy de cerca en el caso por diferentes razones, pero sobre todo porque Darwin el principal acusado se puso en contacto con nosotros vía telefónica para que nosotros sirviéramos de plataforma para hacer las divulgaciones correspondientes en su versión de los hechos. Pero informaciones que yo tengo por otras fuentes me indican que el señor Hipólito Santana al parecer era un pervertido sexual y que el hecho al parecer al parecer por eso digo que tiene que ser demostrado en justicia al parecer Darwin participó y participaba en otros procesos en esos días mataron uno de ellos que formaban parte de esa banda de ese sector de Pedro Brand por Boca Chica en otro hecho extrañamente que en un intercambio de su puesto de disparo entonces por informaciones que uno maneja parece ser que este señor tenía ciertas desviaciones de carácter de perversión sexual entonces yo lo que me pregunto es hasta donde está Liliana Santana involucrada en el hecho es lo que yo quiero establecer la diferencia hasta donde participó Liliana Santana que haya pruebas suficientes para determinar que ella era parte o proceso o encubridora del proceso para que este asunto la Suprema Corte de Justicia determinar y decidir en el día de hoy que tiene que ir a un juicio de fondo yo creo que ahí es donde tiene que establecerse y por eso yo creo que debemos invitar aquí a Plutarco a Plutarco que es el abogado de la familia que es abogado también exactamente de Liliana Santana que sería bueno que Plutarco pudiera venir mañana por aquí a establecer su postura respecto de esta sentencia lo vamos a invitar y por qué razón está involucrada de alguna manera Liliana Santana la hija su padre era propietario de la clínica integral que fueron ciertamente allanadas tengo a Plutarco vamos a hacer una pausa vamos a la cosa y volvemos ahora Plutarco era un perro Plutarco Plutarco